¡Hola amores! Gracias por regresar a mi canal. Hoy les tengo este look con brío y unos labios rojos. Hoy voy a usar unas sombras nuevas que me mandaron de la compañía Belfiore. Y la primera sombra que voy a usar es esta que se llama Rust. Es un tono rojizo que me voy a difuminar en la cuenca del ojo. Sigo con un tono un poquito más oscuro en el tono Spice. Y aquí voy a tratar de difuminar lo más que pueda la sombra. Ahora en el párpado voy a agarrar la sombra Obsidian, que es una sombra negra. Me voy a aplicar la sombra negra con mucha precisión y me la voy a difuminar poco a poco para no tratar de hacer muchos errores. En el hueso de la ceja sigo con el tono Ballerina, que es un tono blanco mate, nada más para iluminar esa área. Ahora para la parte divertida me voy a aplicar el brío. Este es de Revlon en el tono Gold Glitz. Y me encanta este brío porque no es polvito y es muy fácil de aplicar y no muy caro. Ya que esté seco el brío, me voy a aplicar un poquito más del tono Spice para que se mire muy difuminado esa área. Y voy a agregar un poquito de iluminación con el tono Vainia. Las pestañas que usé fueron las de Coco Lashes en Queen Bee para que me resaltaran mucho los ojos. Y ahora me voy a aplicar el prebase, que es el de Make Up For Ever. Para la base voy a usar la de Make Up For Ever Ultra HD, la de Barra, para una cobertura completa. Y me la voy a difuminar con una esponjita húmeda. Sigo por aplicarme el corrector y estoy usando este de LA Girl en el tono Pure Beige. Y después el de MAC Cosmetics, que es un marcador iluminador que se llama Prep & Prime en el tono Bright Forecast. Ya que termine de difuminarme el corrector, me voy a aplicar esta barra bronceador de Pure Cosmetics que se llama Cameo Contour. Es muy cremosa y me encanta que no se mira muy exagerado, se mira muy natural. Y todavía puedo agregar un poco más de bronceador de polvo. Aquí como pueden ver estoy difuminándome todo con una esponjita húmeda. En la nariz me voy a difuminar con una brocha. Para sellar el corrector y iluminar las áreas en mi rostro, me voy a aplicar este polvito de Sasha Cosmetics. Y me lo voy a dejar puesto mientras que me aplique un poquito más de bronceador. Estoy usando este de Pure Cosmetics que es el 4 en 1 en el tono mediano. Y después me voy a difuminar todo el polvito de Sasha Cosmetics. Luego me voy a sellar todo mi maquillaje con este spray de NYX Mate. Ahora me voy a aplicar un poco de la sombra Obsidian en la línea inferior de las pestañas. Me lo voy a difuminar lo más que pueda. Y ya está. También me apliqué unas cuantas capas de rímel. Para el rubor voy a usar este de Studio Makeup en el tono Wildflower. Y en los labios quería un labial rojo brillante. Entonces voy a empezar por aplicarme este delineador rojo en el tono Rouge. Y para el labial voy a usar este mate de Girl Lactic Beauty en el tono Iconic. Y últimamente me voy a aplicar un poco de iluminador. Estoy usando este de Becca Cosmetics en Champagne Pop. Y ya terminé con este look. Ojalá les encantó el video. Si les encantó no se les olvide darme una manita para arriba. Y suscríbanse a mi canal. Bye amores. 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 Bye amores.